Buenas tardes Manolo, ¿cómo estás? Bien, ya te veo un poco cansado porque tengo el equipo en Monomeló. ¿Has creado, eh? Sí. ¿Te veo que he creado? Sí, sí, mucho, mucho. La verdad es que sí. Además, cada vez me conoce más gente que antes. Supongo que es por los plays y por el YouTube también, ¿no? Y estaba en el box de al lado de un equipo Kawasaki que se llama Box 77, que se recuerdo, ¿no? Y lo dirige una chica, una amiga de Paco, precisamente, que estaba ahí también. Y yo estaba con Joan, Joan de Asesor. ¿Joan Lascorff? Joan Lascorff. ¡Ostras, qué bien! ¡Qué guay! Aparte de lo que hace con Ana Carrasco, pues estaba con esos chicos y tal. Y bueno, bien, lo hizo tres veces durante el día. Bueno, ya sabes, un chaval encantado. Muy bien. Y otra gente que venía continuamente y tal y cual, pues esto, los trazos de famoso. Y eso cansa, tío, porque estás allí desde las siete y media hasta hace nada. Y claro, es pesado el tema, ¿entiendes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues vaya, vaya éxito Castillo con el último vídeo, ¿eh? De Comas, muy bien, ¿eh? Sí, yo realmente creo que lo acertamos. No por el tema en concreto, sino yo he visto otros en los vídeos que ha sacado el cotillo ese. Y Máximo ha llegado a 2.200, 2.500, o sea, que desde que no ha tenido demasiado éxito. Y luego he visto otra vez por ahí también, porque cuando pones Cobas, aparecen los que hay otros de Cobas ahí, ¿no? Entonces aparece también uno que cito, el titular es cuando Antonio Cobas y yo llegamos a otro GP. Y ahí se queda, ¿vale? Pero yo no lo he visto porque me conozco bien esa historia. Es una historia... Otopías, ¿entiendes? Y lo digo, lo digo en el... No recuerdo si lo he escrito en el... Que realmente es una... Lo dije, o sea, una utopía absoluta y se acabó por la gente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad es que sí que... Dime. No, no, perdón, no. Acaba, si quieres, no, es que hoy tenía yo ganas de hablar contigo de Cosas de Onda. No, sí, vale, perfecto, nos hablamos de esto. Porque tú sabes que yo me paso muy bien con los... Con cómo la prensa comunica las cosas que pasan en el Mundial, ¿no? Por ejemplo, hemos estado unos años con la crisis Yamaha. Y cómo se ha explicado la crisis Yamaha, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Porque le costaba, ¿no? Un día decir una cosa, un día decir la otra. Ahora el motor, ahora el chasis, no sé qué. Con lo de Yamaha fue muy... Muy... Muy gracioso todo, ¿no? Porque cada semana era una solución, ¿no? Incluso los... Incluso los mejores periodistas considerados por ahí, ingleses y tal, decían, no, es el motor, ahora es el chasis, ahora es lo que cada semana era una, ¿no? Y me hace gracia porque en Honda está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Llega la crisis Honda y, claro, la gente da por hecho que una persona que ha ganado 5, 4, 5, 6 mundiales de MotoGP ya por defecto tiene que ganar siempre. Y aquí un día te cambian la cosa y entonces ya dejas de ganar. O al revés, ahora empiezas a ganar otro, ¿no? Y me hace gracia porque, claro, la crisis Honda... Bueno, decían que la moto de Marquez no es buena porque se cae siempre, ¿no? Y bueno, pues se se cae siempre. El Marquez se ha caído cada año, se pegaba 30 y pico rastrones y ganaba mundiales. O sea, con una moto que no era buena, ganaba mundiales. Ahora, con la moto que sigue siendo mala, no gana. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Los neumáticos. Es tan simple. La gente le da tantas vueltas a las cosas, claro. El otro día hicimos un poco, en el Viñales Marquez, hicimos unos comentarios, porque claro, luego la cabe, en su programa, después dijo una cosa que a mí me causó una cosa, bueno, una... Bueno, y es cierta, ¿eh? Porque la cabe, bueno, se lo he preguntado por privado y me ha hecho un poco la fuente y es una cosa que, bueno, que ahora Honda hace como Yamaha, ¿no? Que vuelven a... Ahora es el motor, ¿no? O sea, antes al brazo, luego el hombro, luego que los neumáticos no sé qué, el chasis, los alerones... Ahora es el motor, claro. Bueno, ¿qué hace la gente? Dice que es el motor, como están congelados, es una manera de decir, oye, pues mira, hasta el 2022 no me trajes la dices porque el motor no se puede cambiar, ¿no? Es un poco la excusa barata, ¿no? Y bueno, lo dijo Diego en su programa, pues que hay unas cosas todavía, porque en el principio de este canal hablamos de que Honda es una todopuedrosa, ¿vale? Que tiene... O sea, Dornal, que también hablamos de Dornal de aquí poco, siempre se deja influenciar por los poderosos, ¿no? Si Honda dice esto no me gusta, la gente como corre a cambiarlo, ¿no? Y dijimos, a ver, ¿qué va a pasar? Y ya toparon las narices con los reglamentos, que si ahora se corre mucho, que si los circuitos no son seguros, que si el hot shot no me gusta, ya acondicionando. Y ahora ha pasado otra cosa que no tiene nada que ver con MotoGP directamente, pero que por culpa de MotoGP, onda, según me cuentan gente del PADO, que está intentando condicionar las categorías de Moto3 y de Moto2. Quieren... Están haciendo como una pizca de presión para congelarlas porque han visto que en MotoGP se han centrado tanto en los problemas de MotoGP que han descuidado a Moto3. ¿Y qué pasa? Que las KTM de Moto3 han hecho una moto que es bastante potente y, bueno, se ve que ya está corriendo alguna carrera por ahí, por el CEP, dicen. Y onda, pues bueno, están los de KTM porque KTM, no sé si tú lo sabías, Manolo, llegó a MotoGP con el objetivo de... de machacar a Onda. O sea, ellos dijeron literalmente venimos a por Onda porque son unos tramposos y nosotros vamos a machacarlos. Claro, ahora se encuentran en que Onda está intentando hacer presión para que congelen las Moto2 y Moto2 para que ellos no pierdan el tren porque están con las Moto3. ¿Has visto cómo están las KTM dominando? Bueno, dominan todo, ¿sabes? Y era un poco esto, Manolo. Sí. Entonces, Manolo no es algo nuevo. A mí, desde luego, no me sorprende porque es la política que siempre ha existido en el campeonato del mundo. Y el dominio de Onda siempre ha sido impuesto por la propia Onda. Porque algunas veces se ha hablado de la cultura japonesa, ¿vale? Y la cultura japonesa tiene los kamikazes y tiene los samuráis y se hace usar aquí y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la gente se piensa que hablas de que has visto una película y tal. No, no. Eso es real, absolutamente real. El pueblo japonés es un pueblo muy orgulloso, muy orgulloso y mantienen su cultura ancestral, ¿vale? De los samuráis y tal. Todavía, hoy en día, tú vas a Japón y cualquier empresa, cualquier empresa, la gente se inclina cuando se saluda. Se inclina. Entonces, hay unos grados de inclinación en función de la importancia de la persona. Es decir, si la persona que está delante de ti es más importante, tú tienes que inclinarte por debajo de su cabeza, ¿vale? Y él, como es más importante, tiene la cabeza inclinada también, pero por encima de su cabeza. Esto, hoy en día, en el mundo que estamos viviendo puede parecer una verdadera, pero bueno, ya va, y no es posible, y tal, y es asfaltante real. Entonces, Honda es la marca de alguna forma más potente a nivel de motos y también como nombre, porque también es una productora muy importante del coche. Entonces, no puede perder. El mercado japonés no se comprendería que Honda perdiera ante cualquier otra marca. Ya no digamos las marcas japonesas que son más pequeñas. Yo lo he dicho una vez, y Kawasaki, que es más poderoso como empresa, se marchó. Honda siempre ha sido impositiva. Cuando yo iba a Montjuic, estoy hablando de los años 60 y poco, 65, por ahí cuando yo iba a Montjuic, a ver toda aquella gente que había y tal. Redman, Haywood, Tantos, esa gente, Tarras. Ondes, unas declaraciones, no estaba en el mundial, ¿vale? Y esas declaraciones diciendo, venimos al mundial a ganar, me quiero que había seis categorías. Las seis categorías, porque entonces había cilindradas de 49, y esas cosas, ¿entiendes eso? 75, 125, 350, era una larga historia. Y dijeron, venimos a ganar todas las categorías y después nos iremos. Y eso hicieron. Lo que no te puedo decir es el año y tal, pero no recuerdo bien, pero sí, que lo hicieron y se retiraron. Y luego, luego, todo ha sido una continua imposición por parte de Onda, sobre todo, en el tema de los reglamentos, ¿vale? Y he conseguido que se marche mucha gente, que se marche mucha gente y que ellos que amenacen marcharse continuamente y para que consiguieran que se marcharan hay que valorar un poco las enormes fuerzas que tienen. Pero es que yo, ¿tú habías visto alguna vez a Onda incluso ir de víctima? Porque cuando cuando le acabé y dijo lo del motor, claro, la gente ya empezó a decir, claro, es que Yamaha en 2020 le dejaron cambiar las válvulas, o sea, les dejaron arreglar el motor, pero claro, era un tema de seguridad, ¿no? Porque si las válvulas revientan, bueno, que ya es una cesión de Dorna, ¿no? A sus propios equipos, ¿no? Porque si no, si Yamaha tiene problemas y Dorna no le ha hecho ayuda, ¿qué hace? ¿Se queda sin pilotos? Pero claro, ellos lo utilizan ahora para decir, bueno, claro, si a Yamaha le dejaron abrir motores en 2020, pues que lo dejen abrir en medio, pero así te los dejan abrir para mejorarlo, no porque tengas un problema crónico como el que Yamaha que era que se rompieran las válvulas, ¿no? O sea, que ya llegan a la situación de ir de víctimas de que los demás hacen trampas. Cuando ha sido Honda la que la ha cambiado todo, cuando ha cambiado los 800, cuando ha cambiado todo. Además, Honda siempre ha sido, y esto tú lo has dicho muchas veces, la moto que es, la moto no es el piloto y es que ahora están centrados 100% en Márquez porque los otros pilotos, bueno, por los pagadores, se han dicho otra vez que no entiende nada de lo que está haciendo, se han rebajado tanto a centrarse en Márquez, que bueno, yo en Márquez hoy lo hemos visto haciendo motocross, ya, a poco más fotos haciendo motocross y me ha llegado por ahí otro rumor que dicen que está, se está preparando una CBR 600 con freno en la mano porque se ve que Márquez robó el freno en la mano hace años, no lo acabo de ir, no es un tío que lo usa mucho y ya se quiere centrar con el freno, entrenar en una CBR 600 en circuitos más pequeños para coger más fuerza, o sea, que están, están dándolo todo, o sea, lo que han hecho estos meses que dicen, no, hemos estado con el brazo, con el hombro, claro que sí, pero es que han hecho de todo, ¿sabes? Y encima ahora llegan, pues de víctima porque Yamaha en 2020 hizo lo de las válvulas, es que me parece una situación de una crisis onda muy, muy importante y bueno, bueno, sentándose cien por cien en Mark Márquez cuando es una marca que ya sabes tú que los pilotos eran usar y tirar como el que dice, porque el Rossi, bueno, pasaron de Rossi, pasaron de casi todos han pasado olímicamente, menos ahora a Márquez, parece que se han se han agarrado tanto a Márquez que es una Márquez de dependencia totalmente. A mí me parece que todo esto, todo esto, todo ese tema de los motores y tal, me parece toda la estupidez, estupidez, por unas medidas que se tomaron con un objetivo claro de reducir costes para los equipos, resulta que no han reducido, sino que hoy en día los costes son muchísimo más altos que en la época en la que se se regicló de esta forma realmente para que los costes no se hubieran. Esa estupidez humana, es decir, voy a poner esto aquí para conseguir aquello, lo pones, entonces aquello no lo consigues y dejas aquello puesto. Eso es absurda, no pasa solo en moto, en el que parte del mundo, en el MotoGP, pasa en el tráfico de las ciudades, pasa en los impuestos, cualquier cosa, ponen algo para conseguir aquello, no lo consiguen y ahí se queda, no lo quita nadie, es realmente algo tan estúpido, para mí es estúpido, quiero decir, no darse cuenta. Hoy estábamos hablando en el Vox porque la caguas, aquí una de las caguas que teníamos de 300 no funcionaba bien y entonces cuando se daba gas pues hacía un bajón, un bajón, un bajón y bueno, no han tenido que despiezar prácticamente. Al final se han dado cuenta que era una frontería, en el fondo una bujía, cuando las bujías estaban picadas. Pero me he podido darme cuenta porque ahora tienes que estar allí porque luego el padre está detrás mirando y tanto, o sea, tienes que estar allí y visto lo que es una caguas que 300 de cuatro tiempos. Es una locura. Es una absoluta locura. Es decir, no yo, porque yo ya evidentemente jamás he tocado una moto de esas, pero es que es imposible que alguien pueda memorizar los cables aquellos por donde van. Han venido del Vox de al lado, el Vox donde estaba Joan Lascorz, han venido, los mecánicos más importantes de el Vox son de un concesionario oficial de Córdoba y yo no estaba allí rato y rato y con aparatos y con cosas enchufando y enchufando y la moto hacía haciendo lo mismo como impasible hasta que la tontería la bujía, claro, una cosa que antes quitabas la culata, lo veías todo, tal, que abrías el cambio con los carters y eso es lo que han conseguido tener unas motos que yo les decía pues imaginaos lo que es una moto GP encima con decenas de botones por todas partes y tal, tal, es un milagro que eso se pueda arreglar seguramente porque ni las tocan porque vienen por decir algo de la línea de montaje y ahí están y no las pueden ni tocar más que pasarles un plumero de vez en cuando debe ser eso porque es realmente absurdo. Bueno, a lo que iba. todo lo de Honda con respecto al patrimonio del motociclismo en Fórmula 1 ya es otra cosa pero ha sido como la de hoy hablan del patriarcado pues el patriarcado de Honda ha sido dirigido por Honda permanentemente y digo lo mismo que dije la otra vez no lo he escuchado de nadie hablaba de Cobas yo no lo he escuchado porque era yo Cobas era yo por tanto a mí nadie me puede decir que o me pueden decir que miento pero lo tendrán que demostrar claro bueno en el caso de Honda yo he estado sentado en los comités y sé cómo son sé cómo son por lo tanto no tengo que hablar de oídas son pues lo que decía un patriarcado entonces la gente no entenderá muy bien es que ahora me dicen que KTM y Kalex porque Kalex es la marca que más suministra chasis en Moto2 pues están bastante carreados porque bueno KTM ha hecho una Moto3 que por cierto me han dicho que no sé si tú lo sabes que echa la ley echa la trampa el mundial los motos 2020 en este caso la 2022 algunos ya las hacen rodar en el C o sea que una KTM de estas que corre tanto estas nuevas 2022 se ve que ya está corriendo en el C no sé qué piloto la gente que eso lo imagine yo no sé qué piloto es pero que claro las ven corriendo en el C y dicen KTM ha hecho el deber entonces por eso han querido intentar congelar no sé han corriéndose aquí y cada vez está aquí sus huevos las paredes porque ya les dicen yo un año más si vender chasis no aguanto o sea claro chasis si solo vende chasis y claro han congelado la categoría no se puede pasar nada y en el 2023 volver a congelar la categoría pues tú imagínate solo venderán los chasis a los motos que se caigan y lo revienten ¿sabes? pero la Caraxe no lleva en la moto 2 no lleva en el motor el triunfo sí pero han congelado la categoría han congelado toda la categoría las mismas motos moto 2 y moto 3 entonces el chasis es el mismo o sea el año pasado 2020 y 2020 corrieron exactamente las mismas motos y los mismos motores de moto 2 y moto 3 de moto GP han dejado cambiar la aerodinámica y el chasis y tal pero los motores estaban congelados de moto GP pero los motos GP no van a congelarlos nada porque los motos GP no van a congelar esto ya no sé qué van a hacer bueno cambiar los neumáticos hablar en competición en general no en motos de cristo en competición en general de congelar me parece que es un contrasentido no solo es un contrasentido sino que va en contra de la propia definición de lo que significa competición ¿vale? han frenado completamente la evolución de los ingenieros de alguna manera particulares y les han dado la exclusiva a los grandes grupos de ingenieros de 4 o 5 entidades ¿vale? sí estos 32 tiempos pero pero congelar por reglamento eso va a contra la competición es una cosa increíble le decían por el COVID le decían por el COVID porque bueno por el COVID no se podían con las fábricas paraban suministros de materiales y tal pero claro ahora ya el COVID como que pero 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 es igual son internacionalistas quiero decir o sea la estructura de Dorna ¿vale? es una estructura diciendo de alguna manera paternalista estatalista estatalista es decir tú no te puedes mover ni puedes criticar ni puedes tan te 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 sancionan por tocar un sensor en no sé dónde te sancionan por tal por tal por tal por tal pero ¿cuál quiere decir? dominan la el movimiento del campeonato de una forma tan brutal tan intervencionista además les pagan a todos porque los equipos que tengan dinero son cuatro hay cuatro que tienen dinero cuatro ¿vale? Honda KTM Ducati para de contar cuatro los demás todos van a pasar la plata como dicen en Cataluña la bandeja oye ¿tú cuánto necesitas? bueno pues se ve cuánto es así y saben saben positivamente que si alguna vez no siguen las normas estrictas de tal pues a lo mejor nos dicen oye tú ya nos interesas tu plaza ya vamos a otro así de mira sí es sencillo tío y eso no demite recursos tal cual cual la PIM la PIM no interviene para nada porque es la primera comprada vale por tanto hablar de todo esto es erucubrar erucubrar la la consecuencia que es la realidad son los dueños y no tienen control no hay control de lo que hagan eso es así es que a mí sabes que la información me encanta y sobre todo ver cómo se informan las cosas soy un perapuñetas que se dice aquí con información claro yo llego este año con un tema onda después de ganar Márquez es que la gente el problema yo creo que viene de 2019 de creerse que eso era real vale lo que pasó en 2019 y qué pasa que han cambiado los neumáticos simplemente los neumáticos y ahora las motos obviamente están funcionando como tiene que funcionar una moto gm porque hasta 2019 estaban limitadas por los neumáticos los neumáticos no estaban a la altura de las motos pues al final ganó el Masami y cuando le dieron caballos ya fue vamos ya arrasó porque ya ganaba en 2016 con una moto que iba fatal y aún ganaba el Mundial con la misma chasis en 2019 con más caballos pues el tío arrasó pero claro llegan a Portimao con la idea de 2019 principio de 20 que bueno tengo un poco más de brazo pero claro yo igual no esparto nada pero claro cuando viene la realidad porque esto es el brazo que hemos hablado que a Márquez también puede ser que su sensación al principio fuese una pero cuando vio lo que había realmente como se estaba corriendo porque el físico de los pilotos todo el mundo ha sufrido más este año con los brazos los antebrazos porque se ha pilotado de una manera tan radical tan rápido la curva con tanto fuerza las frenadas muy parecido a 2008 con las 800 que Márquez claro también no pensaría que le afectaría tanto él llegaría a 2000 a Portimao un poco convaleciente pero bueno como él ya se conoce él sabe con el pilotaje de siempre porque claro el pilotaje ahora ahora ya no tiene que ir entonces luego ya no era el brazo después ya era el hombro ¿vale? después ya del hombro dijeran que igual no podemos correr en Mugelo igual no podemos correr el viernes el sábado ya atacó el domingo ya atacó a saco o sea que no iban buscando un poco dar explicaciones a lo que le estaban pasando ¿no? luego ya era luego hicieron el hold shot no, ¿qué es el hold shot? tampoco luego fueron al test le pusieron las aletas mejoraron le pusieron un chasis bueno un chasis copiado a Yamaha se está copiando el chasis de Yamaha y las aletas de Yamaha totalmente y ahora después del día de Asen que Asen fue una carrera que lo hizo bien Márquez Márquez lo hizo bien porque hizo la tercera vuelta rápida o sea que fue una vuelta solo su segunda vuelta rápida dos décimas más lenta y su ritmo era casi seis o siete décimas inferior al de Cuartararo o sea que realmente con la referencia de Cuartararo están muy lejos o sea yo creo que esto del motor es un poco decir oye hasta el 2021 22 me toqué las narices porque yo este año no sé ahora por ejemplo este rumor que me ha llegado de Márquez de este entreno específico con el freno y tal o sea yo creo que Onda lo está volcando todo en Márquez y y el titular el titular de este programa bueno es que vi la foto Márquez así y con Carmelo detrás mirando porque la foto de la portada está Márquez así y Carmelo y yo madre mía Carmelo que se le va a ocurrir para salir de esta porque si esto se alarga yo siempre yo de Márquez no dudo de que es un gran piloto yo nunca quiero decir que es mal piloto ni mucho menos o sea que me gusta ser analítico y me gusta entender el por qué pasan estas cosas entonces yo nunca digo que no va a mejorar lo que pasa es que digo que es una situación para mí brutal me encanta ver cómo se están transformando en todo esto transformando en este tipo de plantaje de verdad bajar 20 segundos una carrera y con un neumático diferente es que cambia lo cambia todo y ha cambiado tanto las cosas que a mucha gente que no ha querido fijarse en estas cosas durante estos años y se han limitado a hablar de Márquez es Dios ahora le está costando mucho encontrar explicaciones pero bueno el tema es evidente todos los últimos años que hemos vivido en el MotoGP Márquez ha tenido un nivel tan superior a los demás que ha tapado la desolución del equipo del equipo de ASRC la desolución se ha disuelto es decir ha perdido gente de mucha capacidad y ha perdido una estructura sólida conjunta equipo equipo en el sentido de que se respeta ahí dentro una serie de funciones se respeta no solo profesionalmente sino humanamente y se ha convertido en un equipo mediano medianía porque no hay más que ver todo cuál ha sido el proceso en el cual Márquez ha tapado todo lo que había detrás todo no se hablaba de Márquez ganaba qué más quieres o sea que hay una maravilla pero en cuanto se ha cometido un error en cuanto se ha cometido un error se han empezado a desarrollar todos los errores uno tras otro ha sido como una como una como una de esto de domino es decir se ha caído el primero el primer error evidentemente fue de Márquez es decir pretender ganar y humillar a todos en Jerez ese fue un error ese fue un error se hubiera quedado tranquilo a lo mejor hubiera hecho tercero y que lo tenía asegurado y posiblemente se hubiera dado cuenta de que aquella moto ya no era la que vale o los neumáticos ya no eran los que pero claro se hubiera caído y a partir de esa caída que tuvo por una cosa desaforada porque me pareció desaforado hasta lo dejaban pasar se apartaban como diciendo hostia se produjo el siguiente error que es volver tan pronto se produjo el siguiente error que fue abrir la ventana se produjo el siguiente el siguiente el siguiente el siguiente hasta el día de hoy es decir es posible que que Márquez esté dañado a nivel psicológico o físico es posible no lo sabemos todavía es posible que Onda pueda recuperar ese nivel no no lo pueda recuperar tiene que hacer un cambio radical porque todos esos errores se han se han producido porque la estructura no funciona porque no hay nadie con sentido común que haya dicho esto no yo creo que hay una persona que es a Zamora pero está desaparecido pero él a Zamora hizo una declaración después de lo que sucedió que se cayó e intentó volver al cabo de cinco días a correr eso era una cosa que alguien en la empresa de Resol o HRC tendría que tomar medidas es decir ¿pero cómo se les ocurre a ustedes esa barbaridad? ¿cómo se les ocurre esa barbaridad? es una barbaridad absoluta si yo se hubiera producido ese primero segundo y tercer error todo se cree pues obviamente Márquez está bien en su sitio a lo mejor una moto como dices tú no tan a su medida pero sería siendo un piloto extraordinario como ha sido hasta que pasó lo de Jerez entonces creo que Onda tiene un gravísimo problema un gravísimo problema un gravísimo problema de las últimas declaraciones de Alberto que es el responsable máximo es evidente que tenemos que mejorar gracias gracias ¿cuánto se cobra por hacer eso? no te has pedido Manolo ¿qué dijo? es evidente que tenemos que mejorar es que bueno es que tío yo creo que tú me me miras las preguntas Manolo porque es lo que te iba a preguntar ahora sobre Alberto Puche te lo doy de verdad te iba a preguntar por esto y te iba a ser muy te iba a preguntar muy poco a poco quizá 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 me he equivocado de auriculares o se oye peor posible voy con mucha presa hoy te pasa que hoy voy sin auriculares yo y estoy un poco aquí en una sala y bueno yo creo que tú me miras las preguntas tío yo todos estos programas que hacemos la gente no preparamos nada yo digo hablaremos de Onda y tú hablaremos de de Cobas me dijiste un par de cosas porque te pregunté yo pero tampoco y ahora te iba a decir que claro esa semana ha habido entrenos en Barcelona y estaba Paul Espargaro con la CMR está la misma la que llama Bautista que dice que eso pero va bien y que la Bautista dice que no vale para nada vale entonces yo me interesé el otro día me dejé caer digitalmente por Momelon no fui pero me dejé caer con el móvil entonces me enteré que esa moto no es tan mala ¿sabes? la onda esta entonces pensé bueno ¿qué pasa no? en la HRC yo te iba a preguntar yo Alberto Puig yo no yo no lo conozco pero claro mi sensación es que en todo esto esto hemos hecho el chasis él participa en estas conversaciones porque yo este señor solo lo he visto bueno aquí a tope gas a fondo y va su política era gas a fondo y pasa lo que pase y exigir a los pilotos con el todo entonces yo en estos debates cuando están ahí con los chasis él debe estar diciendo esto ¿de qué está hablando? ¿se entera de todo esto? ¿de qué pasa en Honda? en Superbike se entera de qué pasa porque la moto no funciona porque la moto no está rindiendo porque yo he escuchado por aquí que la moto está al nivel de las demás no es superior pero está al nivel de las demás es lo que me han dicho no yo me refiero en general a la estructura es decir creo que creo que causa un poco de sorpresa y de ridículo a la gente que estamos viendo lo que está sucediendo yo es que me quedo también no solo en Honda porque cuando escuchas a Maregali o cuando escuchas ahora mismo a Melandria o así cosas dices madre mía no hay gente capaz capaz con estudios de marketing de tal de social para que no digan tonterías tío o sea la gente no se lo puede creer ¿me entiendes? no por ejemplo hay un canal que ha hecho un programa sobre sobre Gigi da Línea en el cual yo no lo veo no lo digo pero me he enterado ¿vale? en el cual lo ponen como el super ingeniero creador o tal o sea no lo conocen es que no lo conocen ¿sabes lo que te digo? esto es que pregunten a Jantil Jantil por ejemplo que ha sido que le pregunten que pregunten a cualquier ingeniero capaz y grande que ha habido en el mundial pues sí, sí y no es que no le quiera mal es que cada uno tiene su sitio en la vida y el que es tonto tonto y el que es listo es listo que es creador es creador y el que es trabajador es trabajador y no hay más ¿me entiendes? has tenido mucha suerte pero yo te digo una cosa yo lo he vivido en Aprilia ¿vale? y yo sé todo lo que hacía que era un desastre tal cual te lo digo bueno se ve que dicen que es el que arruinó a Aprilia MotoGP eso es falso eso es falso el motor el motor que empezó a darle un poco de competitividad a Aprilia era Rotax era un motor Rotax ¿vale? comprado por Rotax ¿y quién lo desarrolló para convertirlo poco a poco en Aprilia? Jantil ¿y quién lo destruyó? Gigi de Alinea es así no hay más yo de Gigi mira yo no sé tanto pero yo lo que sí que veo que la gente se alucina mucho se flipa mucho con las aletas todo lo que es así visual que se ve ¿no? por ejemplo las aletas lo de la cuchara aquella que fue la cuchara y yo pensé y la gente se flipa con esto pero bueno no sé todo eso son soluciones de gente que es incapaz de hacer algo realmente valioso es así pero claro es muy espectacular es muy espectacular mira he hecho la niña esta cosa con un agujero aquí que sube y baja lo ves lo ves un día y no lo ves más yo creo hoy el tema era de onda pero bueno de Ducati va bien la moto pero yo creo que eso de las alas las tiene que ir quitando un poco ya porque se han flipado para las alas y yo creo que es un... no puede elegir a los pilotos no puede es que es muy sencillo es que no sé cómo no vaya a alguien en Audi es de Audi ¿no? en Audi lo de ellos que digan vamos a colocar aquí a la persona adecuada ¿vale? la persona o sea contratas hoy en día con una empresa de búsqueda de cerebros y tal quiere una persona te la dan te la ponen ahí claro pero son gente capaz eso es una el mundial está lleno de gente que ha llegado ahí se ha quedado algunos muy buenos pilotos y tal se ha quedado y ahí están tomando decisiones y claro los espectadores que miramos un poco lo que hay vamos de sorpresa sorpresa como sin comprender que una empresa que tiene detrás a un fondo de inversiones de ese nivel está en esta situación no se puede entender por eso te digo hablar de una cosita de otra cosita de otra cosita cuando en general yo siento todavía un profundo desprecio por cosas que pasan en otro hoy hoy era un programa dedicado a esto de la crisis onda a ver si van a haber más rescates o ayudas porque lo de Alemania fue un rescate en toda regla la gente que diga que no o sea que llegó tarde mal mira si me hubiesen preguntado a mí oye cómo podemos ayudar a Márquez antes de empezar la temporada pues están los máticos de 2019 es muy fácil por eso cada seguro pero si quieren ayudar a Márquez hay un grupo de personas que están alrededor que tendrían que estar haciendo el proficio es así tío es que lo ve cualquiera coño Márquez es un piloto es un piloto yo siempre les digo a la gente que están alrededor de los equipos ya sabe pilotar sabe pilotar va deprisa qué más queréis de él qué más queréis de él lo que pasa es que con esto y con esto acabamos lo que pasa es que la diferencia de ahora con 2019 y 18 17 y 16 es que los otros porque el estilo de pilotaje de Márquez y de Dobby les iba muy bien ese neumático esos neumáticos malos porque eran neumáticos muy malos ¿vale? bajaban de rendimiento no permitían a las motos evolucionar las motos no evolucionaban porque era absurdo porque los neumáticos estaban limitándote ¿no? la diferencia de ahora es que los otros ahora sí que pueden correr rápido o sea el problema de Márquez no es que no ganes ya estará adelante ya estará pero el problema es que no pueda arrasar como arrasaba antes bueno en principio porque los demás están ahí la Bucati está aquí el cuartelero está allí si le quitas la goma al cuartelero estos neumáticos los hacemos como ¿pero eso? solo que bajen en la vuelta 10 el neumático que abaste un segundo en la vuelta 10 ya está vale pero eso eso no te lo va a comprar nadie porque ha entrado en el agujero negro de las especulaciones y de las conspiraciones entonces claro porque eso es reconocer que la influencia de Michelin es absolutamente vital ¿vale? que yo ya lo sabíamos pero bueno como hay gente que no porque tal el Michelin es igual entonces como no entonces piensan piensan que ese arma que es definitiva porque es la que toca el suelo es muy fácil explicar y no entiendo como es tan difícil de entender no puede ser dirigida políticamente tú con lo de Yamaha el cuartararo y el neumático especial y todo esto no vas mal no vas mal encaminado o sea el neumático ahora que hay actual si Ana por ejemplo tú eres Yamaha y le dices ¿cómo quieres el neumático? pues sea para Yamaha te diría este neumático o sea el neumático que tiene cuartararo es el perfecto para que su Yamaha rinda como está rindiendo esto es así ya ha llegado el cielo ya ha llegado y con este neumático puedes explotarla que en 2019 con aquel neumático tan malo de Michelin Márquez estará contentísimo ¿por qué? porque no se podía atrasar rápido llegaba frenaba abría gas hacía lo que le daba la gana y encima cuando le dio más caballos por encima decía hasta luego y el tío ganaba vamos yo me reía cuando Dovizioso se ponía al lado y le intentaba ganar o sea él le ganaba a Dovizioso muchas veces teniendo a Dovizioso una moto 25.000 veces superior a Márquez y el tío aún le ganaba lo de Dovizioso era un absurdo total porque comprar a Dovizioso con Márquez yo para mí es perder el contacto con la realidad había las carreras que Márquez llegaba y a veces perdía es que ha perdido un mano a mano con Dovizioso mano a mano pero si cualquier otro piloto con esa moto bueno ya sabía estaría 10 segundos más atrás y aún así le ganaba esos años esos años para mí fueron los peores de MotoGP sin quitar mérito a Márquez porque es un tío súper hábil y súper bueno de los mejores de la historia no sé si es el mejor pero el mejor es pero el el neumático de ahora es un neumático que es el ideal para cuartarado y para el maja y eso no es así bueno Marlo no lo perdona di di no 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 que estoy de acuerdo con eso lo que pasa es que eso nos va a centrar en esa en esa dinámica de análisis de las causas de lo que sucede y siempre nos llevamos a sus sitios es evidente porque yo estoy convencido que Michelin es una es una empresa que tiene un acuerdo un contrato importantísimo con el organizador en el cual ellos se tienen que ayudar ellos se tienen que ayudar entonces o sea la pregunta es pregunta ¿por qué Michelin no hizo este neumático antes de 2019? yo lo pregunto porque no había ningún piloto francés en Yamaha no sé porque estos neumáticos cuando empezó Michelin en 2016 ya eran así Lorenzo ganó a saco con este neumático Lorenzo ganó el primer día una carrera que el neumático no tuvo bajón de rendimiento y el neumático iba perfecto no tuvo bajón y en 2016 en Cheste hizo un carrerón que hizo la mejor vuelta de su vida en una pole hizo un carrerón que aún contiene el récord de Cheste en 2016 pero algo pasó que los neumáticos cambiaron cambiaron un día cambiaron otro día cambiaron otro día no sé qué buscaron pero al final lo que tuvieron es unos años de descontrol de problemas para todo el mundo menos para dos que eran Márquez y ahora es la realidad un neumático que a todo el mundo le funciona mejor o peor pero todo el mundo puede rendir y que le va perfecto a Yamaha que es la moto que mejor Echasis tiene y la que más paso por curva tiene y eso es así ¿Tú crees que en realidad estamos hablando en serio estamos hablando de un campeonato del mundo cuando hay categorías que tienen el mismo neumático todos los pilotos el mismo chasis todos los pilotos el mismo motor todos los pilotos yo supongo que ya el mismo mono también los mismos guantes las botas no sé exactamente pero de verdad alguien cree que se puede hablar de que eso es un campeonato del mundo donde la competición la competición no solo está en el piloto sino está en todo lo que rodea al piloto en las motos en todo en cualquier caso también ha habido siempre una lucha entre los constructores fabricantes de cascos entre AGV entre Shoei entre Aray entre ahora el H2 pero si estamos en una economía en la cual esto parece que sea que vayamos de cara a un país soviético en el cual se hagan unas carreras que todos vayan del ERDE que nadie sepa quién es y tal o que se lleguen a prohibir porque esta filosofía de que la competencia hace daño al perdedor esta filosofía que se impone cada día más comercial política etc. es una filosofía que nos lleva a la anunidad absoluta es decir al no aprovechamiento de la gente que está por muchas razones más capacitada si no estuvieras en la ganadería y dijeras que una vaca que pesa 150 kilos lo come mucho seguido es igual que otra que come y no gorda no funciona así esto las vacas no sonen eso es un tema del próximo capítulo de Dorna porque un avance es que el monogoma con una categoría tan relevante como es la tecnología yo creo que es un error obsoleto está obsoleto y está condicionándolo todo o sea que la gente pues ahora dice que bueno que uno tiene problemas psicológicos no sé qué porque claro si Márquez no gana más o sea que no ojalá lo pase no digo eso pero algunos dirán que como lo han dicho Maverick por ejemplo es muy absurdo todo a veces cuando con un neumático diferente el mundial ha cambiado por completo y eso es así y lo gusta a la gente no lo guste es lo único que han cambiado de un año para otro son los neumáticos que los han hecho buenos con una goma que aguanta toda la carrera y tiene grip es lo que han hecho porque en las otras carreras no había grip no sé qué era un desastre era una pena esto esto da la resolución a la gente que dice que hablamos de cosas conspiranoicas lo ha hecho Michelin y va a ganar Cuartararo sea francés o no a mí me parece que sea francés pero va a ganar porque Michelin quiere y siempre digo lo mismo solo o acompañado es decir no sé si es Michelin porque es francés o Michelin porque se lo han mandado ya está es que no debemos más vueltas no vale la pena ya para acabar dos cositas dos cositas para acabar una que dijimos aquí hace tiempo oye Dixon tú no sabes ni quién era Dixon porque es un piloto que está en Moto2 que no es muy puntero en MotoGP la famosa Yamaha que sobra la Yamaha famosa que sobra pues tiene presiones para que sea un piloto inglés esto lo sabemos todos ahora ya suena otra vez Dixon para MotoGP y sobre Viñales que la gente yo siempre lo he dicho Viñales no ha hecho nada está en su casa pasando el grano súper a gusto y la gente se ha montado aquí unas películas ha recibido una oferta de Aprilia buena buena y ni han contestado ni han dicho nada han tenido más llamadas pero la gente está haciendo aquí comentarios y hoy bueno hace un par de días lo ha dicho Magdalena que está muy tranquilo cuando llegue a Austria me pondré otra vez por faena a ver qué hacemos pero está muy tranquilo y mucha gente lo quiere y yo creo que Carmelo también también lo quiere bueno el problema de Maverick que para mí no en el PADO no es más que Michelin Michelin le puso la cruz le puso la cruz cuando se atrevió a fijarse los normáticos que no podía hablar es una cosa política tipo país soviético es una cosa realmente espectacular en un campeonato del mundo absolutamente espectacular yo muchas veces le digo pero ¿por qué no se va a quejar? eso se queja de la moto pero ¿por qué no se va a quejar? ¿por qué no se va a quejar si la moto no va bien? es fácil descubrir el piloto que se queja de la moto y no es verdad es muy fácil haces cuatro cositas y te das cuenta de seguida y para eso tenemos una telemetría además pero quiero decirte que ¿qué pasa? no se puede quejar de lo de la moto no se puede quejar de lo de la comida no se puede quejar de lo de los zapatos es que no lo entiendo tío y un piloto no se puede quejar de su moto y se quejó de los neumáticos porque de verdad le habían dado neumáticos de tercera categoría entonces esto pasa a la historia de esta manera y yo creo sinceramente no tiene camino mientras no haya otra marca de neumáticos o la fábrica por la que pueda fichar que puede ser la pilota y tal lo tome en serio desde el principio el tema ahora ya para acabar esto que has dicho yo creo que Mabrik fue uno de los principales perjudicados de esos cambios de neumáticos de 2017 aparte de la carcasa aparte de eso que fue el inicio de todos los cambios de carcasas aquello que dijo Forcada hasta 13 carcasas hemos detectado 13 carcasas diferentes aquello yo siempre lo diré y no se puede demostrar pero yo siempre lo diré el máximo artífice de esos cambios de neumáticos para mí fue Valentino Rossi y Manolo y lo diré no lo puedo demostrar pero lo diré siempre y alguien para que me convenza al contrario te lo tiene que poner muy a huevo pero Rossi sabía que se anulaba a su compañero de al lado de Yamaha porque antes el mundial era cosa de cuatro dos ondas y dos Yamaha y siempre había un piloto principal el de onda y el de Yamaha él sabía que si Yamaha estaba mejor que onda el de onda estaba fatal aquel dos años 2016 ponía un neumático más duro delante ¿vale? se cargaba Lorenzo lo tenía clarísimo esto es a cuatro al final es a dos porque es el primero de onda cuando era el primero de Yamaha si yo consigo que Michelin haga un neumático con carcasa más duro delante me cargaba Lorenzo en 2016 que es lo que hicieron básicamente endurecer las carcasas ¿vale? yo creo que es así pero le salió mal se benefició Márquez y se benefició Dobie que Dobie era buenísimo cada vez que le dio una pregunta durante estos años le hacían cada pregunta lo que pasa lo que pasa es que el tío se reía ¿sabes? le reía porque es que el tío se reía es que es muy bueno lo que pasa lo que pasa es que el debate lo cortan en las redes yo creo que son trolls trolls que entran con los piranoicos con los piranoicos trolls que tienen los afectados ¿no? porque no ha habido nunca un debate abierto y por mucho que tú expliques estas razones que te producen indicios indicios ¿vale? que es lo que te te ayuda a descubrir las cosas ¿vale? entonces ellos dicen bueno sí esto está muy bien pero esto son no hay pruebas de verdad de verdad ¿quién las tiene que que ver? ¿hay que juzgar? ¿un juez hay que ir al juzgado? ¿a qué? ¿cómo? ¿cómo lo coge el neumático este señor? entonces como ya no puedes hacer todo esto lo tuyo ya no sirve para nada ese es el tema y el tema no evoluciona no profundiza y la gente que se cierra en banda se cierra en banda yo te he dicho el otro día el tío que el tío que es fan de Rossi quiere oír que el Marquez es traficante y el tío que es fan de Márquez quiere oír que Rossi tiene un postículo les da igual no es seria la discusión y por lo tanto te aburre y te ausentas bueno yo estaré muy pendiente en este retorno de la campeonata ver si los neumáticos bajan o no bajan porque es la clave y si los neumáticos bajan otra vez pues aquí tenemos para contarlo y para criticarlo porque es que yo creo que es algo tan evidente la condición de Michelin y bueno ha sido un capítulo largo Manolo hoy tiene que ser corto porque vienes cansado también tú de Momblo y era un tema de esto de Marquez de Onda incluso van de víctima que me parece súper súper absurdo ya sabes nos hemos alargado pero bueno veo que igualmente es que justo estaba aquí mirando el móvil hay algún comentario de tu capítulo de Cobas se hace corto hay gente que los programas son largos pero la gente se hace corto o sea que eso es buena señal también eso quiere decir que les gustan ¿vale? venga muy bien tú pues nada quedamos para el próximo de Dorna que tengo la portada hecha ya el de Dorna ese va a ser también potente el capítulo de Dorna ¿vale? cuando tú quieres me avisas y yo tengo todo yo voy a estar hasta el miércoles hasta el miércoles jueves muy ligado fuera de Barcelona y para arriba para abajo a partir de entonces ¿vale? tú a lo tuyo que sé que estás haciendo un buen trabajo con tu equipo y lo primero es eso ¿vale? y cuando puedas grabamos ¿vale? muy bien pues venga un saludo a todos y gracias por estar ahí y los comentarios y por las suscripciones que han ido subiendo que nos lo agradecemos y seguir suscribiéndoos que esto va más ¿vale? ¿de acuerdo? muy bien de acuerdo venga va saludo a todos un saludo a todos